Mi nombre es Alejandro Cortés, me alegra mucho saludarte y quiero compartir contigo este entrenamiento súper básico sobre la comisión general. Es importante que conozcas, que entiendas, comprendas cómo es que funciona para que así mismo empieces a sacarle el jugo al negocio y puedas enfocar correctamente a ser productivo. Entonces vamos a tocar tres temitas muy sencillos. Cómo ganar una comisión, frecuencia de las comisiones y cómo maximizar las ganancias con una herramienta que la empresa nos da que se llama fecha de venta. Entonces vamos a ir por la primera parte. Esencial que entiendas qué es el PB personal. Básicamente son compras realizadas con tu membresía. Cada compra se suma y se acumula y tiene una vigencia de por vida. ¿Listo? No se elimina nunca. Bien. Una vez que tenemos eso claro, entonces vamos a irnos a esta tablita en la parte de abajo. Miren ustedes aquí donde dice izquierda y derecha. Hay dos valores. ¿Sí? Sabemos que Atomí es un binario, es decir, equipo izquierdo, equipo derecho, lado izquierdo, lado derecho, brazo izquierdo, brazo derecho, como mejor tú lo entiendas. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El mismo. Acumular, generar 300.000 PB por izquierda, 300.000 PB por derecha. De manera más abreviada, 300.000 en cada lado. Bien. Vemos que el objetivo es el mismo, pero la ganancia puede ser de 20 dólares o de 60. Entonces, tú tienes acumulado en tu membresía 10.000 PB. Vas a ganar una comisión de 20 dólares. Pero si tú tienes ya acumulado en tu membresía 300.000 PB, que son estos que están aquí, vas a ganar 60 dólares, es decir, el triple de dinero. ¿Te suena algo coherente? Hacer el mismo trabajo, pero ganar el triple de dinero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo llegamos esos PB de 10.000 a 300.000. ¿Listo? ¿Cuál es el enfoque de la empresa? El consumidor. ¿A qué nos invitaron? Primeramente, a ser consumidores. Bien. Si por alguna razón una persona no está interesada en ser consumidor, pues lo que nos recomienda nuestro presidente Ángel Párez directamente que no haga el negocio, que no lo intente hacer porque no le va a funcionar. Bien. Una vez tenemos esto claro, entonces conociste el proyecto, tomaste la decisión de hacerlo, empiezas a consumir los productos, a usarlos en tu hogar. Y evidentemente, fruto de empezar a usarlos en tu hogar, pues vas a tener una acumulación de PB en tu membresía. ¿Listo? Normalmente, esa acumulación depende ya obviamente de la cantidad que hayas comprado. Hay personas que compran, y esto es un dato que te quiero dar, en nuestra experiencia en la red, 7 de cada 10 personas que compran en la plataforma de Atomy, 7 de cada 10 compran más de 10.000 PB. ¿Listo? Para que tú te lleves una idea. Entonces, supongamos para este ejemplo que en tu primera compra, en tu primer uso de los productos en tu hogar, pues ya acumulaste cierta cantidad de PB en tu membresía. ¿Listo? Vamos a tomar en este ejemplo, recuerden que es un ejemplo, ¿vale? Esta persona en este ejemplo, pues acumuló 40.000 PB en su membresía. ¿Listo? Empezó a usar los productos en su hogar y acumuló 40.000 PB. Si esta persona ya acumuló 40.000 PB en su membresía, ¿cuánto le falta para llegar a 300.000? Exactamente le faltarían 260.000 PB. ¿Listo? 260.000 PB. ¿Cómo los va a hacer? Es muy sencillo. Un mundo perfecto sería donde todo aquel que conozca los productos Atomy y se interese en adquirirlos, pues, compre directamente en la plataforma. Ese es el objetivo principal, ¿sí? No debemos desviarnos. Ese es el objetivo principal. Que la persona se registre, enseñarle a comprar, y no es que compre en la plataforma. Ahora bien, va a haber personas que por diferentes razones no van a querer comprar en la plataforma. ¿Qué hacemos con el que no quiere comprar en la plataforma? ¿Dejamos que se pierda de alguna manera su interés en usar los productos? ¿No? Le solucionamos. Perfecto. Mira, no te interesa por la razón que se ha adquirido en la plataforma. Entonces, por ahora, mientras vas conociendo, pues, yo te los voy a colocar directamente en tu mano. Igual, podemos registrarlo. Habrá personas que de pronto se registran, así no compren en la plataforma. Y habrá personas que evidentemente, pues, no se van a registrar y no van a comprar en la plataforma. A estas personas les vamos a colocar el producto en la mano. ¿Y de qué membresía vamos a comprar ese producto? De la membresía que necesitemos. Bien, la idea es que ese producto, pues, también se lo demos a precio de fábrica. Recuerden que Atomía es un proyecto para que todos consumamos a precio de fábrica. Así es como el negocio funciona. ¿Listo? Y de esa manera, esas personas que no compran en la plataforma, pues, les colocamos el producto en la mano y vamos sumando PB rápidamente, comprándolos con nuestra membresía, se los ponemos en la mano y de esa manera sumamos en este ejemplo, en este ejemplo, los 260.000 PB que faltaban y completamos y llegamos a 300.000. ¿Listo? Y ya una vez tú tienes 300.000 en tu membresía, tienes garantizado que cada vez que se acumulen o se generen, se produzcan 300.000 PB en cada lado, te vas a ganar una comisión de 60 dólares. ¿Bien? 60 dólares en este momento en México son 1.200 pesos. Y en Colombia estamos hablando de 210.000 pesos. ¿Listo? Entonces ya podemos empezar a llevarnos una idea. Ya que tenemos esto claro, vamos a avanzar a la siguiente, ¿cierto? Que es cómo ganar una comisión, ¿sí? Cómo es que Atomía va haciendo ese cálculo. Recordemos entonces que cada vez que hagamos 300.000 de cada lado que acumulemos, nos van a dar una comisión que ya sabemos es de 60 dólares. Ese es nuestro objetivo. ¿Bien? Entender también que este es un proyecto de libre consumo. Es decir, cada persona te va a comprar una cantidad distinta de producto, ¿sí? Por lo tanto, pues, va a generar una cantidad distinta de PB. Habrá algunos que compren 12.000 PB, 15.000 PB en productos. Otros compraron 20.000, otros 40.000, otros 50.000. Llegó alguien y compró 70.000. De pronto llegó otro que compró 130.000 PB en productos. Otro llegó y compró 220.000, 290.000 PB en productos, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Es un consumo libre. Por lo tanto, las compras, cada una es de diferente tamaño. ¿Listo? Y lo que te hace Atomi, perdón, es sumar todas las compras y hacer ese cálculo. ¿Listo? Entonces, aquí vemos cómo se empieza a generar. Vamos a tomar ejemplo día por día. Vamos a suponer, de hecho, es casual, miren, hoy es primero de octubre, ¿sí? Entonces, día primero de octubre. En este ejemplo, primero de octubre. Vamos por aquí a cambiar de color. Primero de octubre. En el lado izquierdo se produjeron, se generaron 15.000 PB. Y en el lado derecho, 22.000 PB. Ahora bien, ¿qué hace Atomi al final del día? Como todavía no hay 300.000 de cada lado, ¿qué es lo que la empresa hace? Acumularlos, sumarlos. Entonces, la acumulación del día fueron 15.000 PB por izquierda y 22.000 por derecha. Todavía no comisionamos, ¿por qué? Porque aún no tenemos 300.000 en cada lado. ¿Listo? Entonces, la compañía ahí lo que va a hacer es sumarlos. Vámonos al día 2. Entonces, día 2 de octubre. Continuamos. Ese día 22 de octubre se generaron, por el lado izquierdo, 25.000 PB. Por el lado derecho se generaron 44.000 PB. Esos PB que se generaron el día 2 de octubre, la compañía los va a sumar a los que se generaron el día anterior, es decir, el día 1. ¿Cuánto era el acumulado del día 1? 15.000 PB por izquierda y 22.000 por derecha. Entonces, si sumamos este valor con este valor, si sumamos 22.000 de la derecha con 44.000, pues ya tenemos un nuevo resultado, que es este que está aquí. Permítanme, cambio de color. En total, ya tendríamos acumulación de 40.000 por izquierda, 66.000 por derecha. ¿Listo? Todavía no comisionamos. ¿Por qué? Porque vamos a comisionar cuando tengamos 300.000 en cada lado. Continuamos y nos vamos al día 3 de octubre, en este ejemplo. En ese día 3 de octubre, ¿cuánto se generaron por izquierda? 60.000 PB. Por derecha, ¿cuánto se generaron? Cero. O sea, ese día del lado derecho, nadie consumió, nadie compró. ¿Bien? Sumando esos 60.000 PB que se hicieron el día 3 de octubre por izquierda a los que ya había anteriormente, es decir, a esos 40.000, ¿sí? Miren, 40.000 que había más 60.000, pues eso me da 100.000. Entonces, el acumulado por izquierda en total, con lo del día 3, va en 100.000. Y en la derecha, 66.000. Recuerden que en este día 3 por derecha no se hizo nada. ¿Bien? 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 Así vamos a continuar. Entonces, el día 4 de octubre, ¿sí? Por izquierda se generaron 100.000 PB. ¿Listo? 100.000. Y por derecha se generaron 120.000. ¿Qué es lo que hace Atomi? Sumar lo que se generó el día 4 al acumulado que ya había, ¿sí? Entonces, haciendo esa suma, con lo que ya había anteriormente acumulado, pues nos da un nuevo total. Y ese nuevo total sería 200.000 por la izquierda y la acumulación de la derecha, 186.000. ¿Listo? Día 5 de octubre se generaron 110.000 PB por izquierda y por derecha se generaron 115.000. Lo que se generó el día 5, pues, ¿qué hizo la empresa? Lo sumó al acumulado que se traía anteriormente. El nuevo acumulado me da ahora sí para ganar una comisión porque el nuevo acumulado me dice que hay 310.000 en izquierda y 301.000 en derecha. Es decir, ahí ya logré una comisión. ¿Listo? ¿De cuánto es la comisión? 60 dólares. ¿Bien? Entonces, ya vemos un ejemplo de cómo es que se generan las comisiones. Ahora vamos a ver el ejemplo de la frecuencia de las comisiones. Porque es importante entender cómo ocurre el tema de la frecuencia. ¿Listo? Porque al final 60 dólares, pues, es una comisión. Ahora interesante ver con qué tanta frecuencia la podemos hacer. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo, ¿cierto? Y, pues, en este primer ejemplo, ¿cuántos días se tardó esta persona en hacer esta comisión de 60 dólares? Día 1, día 2, 3, 4, 5 días. Del 1 al 5 de octubre. ¿Listo? Se tardó 5 días. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Esta persona, el día 6 de octubre, bueno, el día 5, esta persona cerró comisión, ¿cierto? Que es el ejemplo que ya venimos viendo. Se ganó una comisión. ¿Qué pasa cuando tú cierras la comisión? Pues, como esos puntos ya los comisionaste, esos PB, vuelves a cero y otra vez empieza el conteo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a acumular 300 mil en cada lado. ¿Listo? Entonces, día 5 se hizo la comisión, se cerró. Perfecto, se ganó. El día 6 se generaron 120 mil PB. Vamos aquí a cambiar de color. Día 6 se generaron 120 mil PB. Por izquierda, por derecha, 130 mil. Acumulado, 120 mil y 130 mil respectivamente. ¿Qué fue lo que se hizo ese día? 6. Día 7, 77 mil por izquierda, 90 mil por derecha. Se le suma al acumulado que había del día 6. ¿Listo? Eso me da 197 mil por izquierda, 220 mil por derecha. El día 8, 140 mil por izquierda, 110 mil por derecha. Se suma a lo que ya había anteriormente. ¿Y eso cuánto me da? En total, 337 mil por izquierda y por derecha, 330 mil. ¿Qué significa eso? Ganamos otra comisión. ¿De cuánto? De 60 dólares. Entonces, si miramos estos dos ejemplos, ¿qué nos vamos a encontrar? Que en el primer ejemplo, se tardó 5 días en ganar una comisión. Y en el segundo ejemplo, se tardó 3 días. ¿Qué quiere decir? Que ya el consumo, el tamaño del equipo, pues va creciendo. ¿Listo? Quiere decir que es una persona que está trabajando. Y llegamos al tercer ejemplo que les quiero mostrar. En este tercer ejemplo, esta persona, miren ustedes, el día 9 de octubre, por el lado izquierdo, se le generaron 304 mil pb. Y por el lado derecho, 312 mil pb. Quiere decir que ya en un solo día, generó una comisión de 60 dólares. Entonces, primer ejemplo, se tardó 5 días. En el segundo ejemplo, se tardó 3 días. Y en el tercer ejemplo, pues ya, en un solo día se ganó una comisión. Entonces, la frecuencia de las comisiones, básicamente depende de qué. Del trabajo que estemos haciendo para ir haciendo crecer la red. Eso es todo. De eso depende. ¿Cuál es la oportunidad aquí que nos da la empresa? Pues ganar 60 dólares diariamente. Y esa es la oportunidad. Obviamente, para ganar 60 dólares diarios, pues hay que hacer crecer el equipo. ¿Sí? No es que ya llegaste y el primer mes ganaste 60 dólares diarios. No, no va a pasar. Te lo garantizo. ¿Sí? Entonces, esta es la visión que tú tengas. 60 dólares diarios. ¿Vale? Esa es la primera etapa, de alguna manera, de nuestro negocio. Una vez que ya tenemos claro cómo funciona el tema de la frecuencia de las comisiones. Y que sabemos que esa frecuencia, pues depende desde cada uno de nosotros. El sistema ya está. Depende. Quieres avanzar rápido. Trabaja duro, pero trabaja correcto. Capacítate. Y empieza a hacer crecer tu red de consumidores para que esto empiece a volverse frecuente. Y llegues al punto que te cobres una comisión diaria de 60 dólares. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo maximizar las ganancias con la herramienta fecha de venta. ¿Listo? Fecha de venta es una herramienta que no se la había visto ninguna empresa de multinivel. ¿Listo? Es una herramienta espectacular porque te permite directamente elegir la fecha de tu compra. ¿Sí? Supongamos que yo ahorita, en este momento, entro a hacer mi compra. ¿Qué va a pasar? Pues que la empresa me da tres opciones. Alejandro, ¿con qué fecha quieres hacer la compra? ¿Día primero de octubre, que es tu día actual? ¿Lo quieres hacer con fecha de ayer, 30 de septiembre? ¿Lo quieres hacer con fecha de mañana, 2 de octubre? ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Bien? Entonces, ¿qué hay que aclarar? Esta fecha se usará como base para el cálculo de la comisión. La fecha de venta se puede ajustar dentro de los días, fecha de día anterior, fecha de día actual y fecha de día siguiente. Los domingos y festivos no pueden seleccionarse como fecha de venta. ¿Se puede comprar el día domingo o un día festivo? La respuesta es sí. Ejemplo, voy a comprar mañana domingo, que es 2 de octubre, justamente. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a comprar mañana, domingo 2 de octubre, pero en el sistema selecciono la fecha de día 3 de octubre o la fecha de día 1 de octubre. ¿Sí? Así es como funciona. Bueno, el sistema trabaja con el horario de Corea del Sur. Para que tú te ayudes una idea, cuando estamos aquí, los países latinos, en horario AM, tipo por ahí 8, 9, 10, 11 de la mañana, dependiendo de cuál sea tu país, en esos horarios aproximados de Latinoamérica, Corea del Sur cambia de día. ¿Listo? Hay que tener eso presente. Entonces, aquí les tengo una imagen, miren, en cualquier página, en cualquier país, perdón, que entres a comprar, Estados Unidos, Colombia, México, Canadá, Australia, el que sea, te va a mostrar esto. Tú le das un clic y ahí te muestra las 3 fechas. ¿Listo? Y ahí, pues, selecciona la fecha que más te convenga. Que eso es lo que te voy a enseñar, a usar esa fecha, ¿sí? Esa herramienta para que maximices tus ganancias. ¿Bien? Y otro punto a tener en cuenta es la oficina virtual, ¿sí? Para este ejercicio, pues, entramos, mi oficina, le damos donde dice Registro General de Comisiones, y ahí ustedes van a ver esto que nos muestran en el lado derecho. Nos va a permitir ver los PB acumulados que traemos hasta el momento. ¿Listo? Entonces, ahí nos va a mostrar de la última semana, los 15 días del último mes, ¿sí? Y miren esto que está aquí, que se los estoy mostrando, acá está. Les va a mostrar una tablita muy detallada, ¿sí? La fecha, los PB personales, los PB que se van generando a diario. Entonces, miren, aquí nos muestra PB acumulados, lo que traíamos de días anteriores. ¿Listo? PB anterior por izquierda y por derecha, PB generados el día de hoy. Y nos muestra algo que se llama total, totaliza todo y remitido, ¿sí? Remitido, en esta parte remitido. Remitido es lo que queda acumulado por izquierda y derecha. Y a eso, pues, le va a sumar lo que se haga el día de mañana, el día siguiente. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a ir mirándolo y se van a ir familiarizando. ¿Bien? Entonces, vámonos a este ejemplo, ¿sí? En el día uno, se generaron 100.000 PB por izquierda y 130.000 por derecha. El acumulado de ese día, ¿en cuánto quedó? 100.000 por izquierda, 130.000 por derecha. Día dos, se generaron 60.000 PB en izquierda, 74.000 PB en derecha. ¿Bien? ¿En cuánto quedó ese acumulado? Con lo que ya había del día anterior, 160 por izquierda y 204.000 por derecha. ¿Listo? Día tres, se generaron 130.000 por izquierda, 110.000 en derecha. Si le sumamos al acumulado que ya había, ¿eso cuánto nos da? 290.000 por izquierda, voy a señalarlo aquí en rojo, 290.000 por izquierda y 314.000 en derecha. ¿Esto qué quiere decir este acumulado? Que en este ejemplo, nos faltaría únicamente 10.000 PB por izquierda para completar y comisionar. Porque si se fijan ustedes, por derecha hay 314.000, ¿sí? Y aquí en izquierda, si se hicieran 10.000 PB más los 290 que hay, pues evidentemente ya ganaríamos una comisión. Entonces, vamos a tomar muy en cuenta esto para este ejemplo. ¿Cuánto falta? 10.000 PB por izquierda. ¿Listo? Si nosotros usamos esa herramienta de fecha de venta, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día 4, ¿listo? El día 4, vamos a generar esos 10.000 PB, pero la compra de esos 10.000 PB se tiene que hacer con fecha de día anterior, día 3. En el sistema se tiene que poner fecha de día 3. ¿Sí? Para eso, tener en cuenta que el sistema trabaja con el horario de Corea. Que cuando aquí en Latinoamérica estamos tipo 8, 9, 10, 11 de la mañana, dependiendo de tu país, pues Corea del Sur cambia de día. Tenga en cuenta esa parte. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos ya con el cierre del día 3 que faltaron 10.000 PB por izquierda. Entonces, el día 4, compramos esos 10.000 PB, los generamos. ¿Bien? Ya sea que lo hagamos nosotros con una membresía que esté debajo o una persona que esté debajo, por el lado izquierdo, generar esa compra de los 10.000 PB, pero en el sistema se tiene que poner fecha del día anterior, es decir, del día 3. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa si no se hace eso? Lo que estamos causando es que los PB, algunos se vayan a la repartición mundial que hace la empresa. Les voy a explicar. Supongamos que esta persona, pues, no usó la herramienta de fecha de venta, ¿cierto? Y dejó que todo transcurriera normal. El día 4 avanzó y al final del día 4, el día 4 se le generó 80.000 PB en izquierda, 34.000 PB en derecha. Como no hizo nada, pues, el sistema se lo va a sumar al acumulado que traía, que eran 290.000 en izquierda, 314.000 en derecha. ¿Y qué pasó? Pues que el total de el acumulado que había más, lo que se generó el día 4, eso nos da 370.000 PB en izquierda y 348.000 PB en derecha. Y evidentemente se ganó su comisión de 60 dólares. Entonces, ¿para qué usar la fecha de venta? Para que los PB hacerlos rendir más, ¿listo? Y les voy a explicar por qué. Porque resulta que si esa persona, en este ejemplo, hubiera aplicado la fecha de venta sagradamente, entonces, si hubiera metido, pues, el día 4, hubiera generado esos 10.000 PB, él con una membresía debajo, que esté debajo, o simplemente, pues, una persona que esté debajo, comprarlos con fecha del día anterior, fecha del día 3, si hubiera hecho eso, ustedes saben qué pasa en el sistema, que se hubiera cerrado comisión aquí, con fecha de día 3. Entonces, hubiera completado 300.000 por izquierda, y, pues, obviamente, lo que ya había también por derecha, 314, hubiera cerrado la comisión de 60 dólares con fecha de día 3. Si hubiera hecho eso, aprovechándole la fecha de venta, pues, estos 80.000 PB que se hicieron el día 4, y estos 34.000 PB que se hicieron el día 4 por derecha, hubieran ido a una nueva sumatoria ya para otra comisión de 60 dólares. Si hubiera aplicado la fecha de venta, esa herramienta, pues, evidentemente, todo el producido del día 4 se le hubiera sumado ya para una nueva comisión de 60 dólares, para otra, ¿sí? Pero como no lo hizo, ¿sí? Como esa persona no lo hizo, pues, ¿qué pasó? Que lo que se hizo el día 4 se sumó al anterior y la compañía le pagó su comisión de 60 dólares y ese excedente de PB no lo aprovechó. Entonces, con la herramienta de fecha, perdón, de fecha de venta, pues, con esta herramienta lo que podemos hacer es maximizar los PB. Cerrar la comisión con fecha de día anterior de esa manera y que los PB, en este ejemplo, del día 4, pues, ya sumen, pero para una nueva comisión, para otra, ¿sí? Porque si en este ejemplo la persona no aplicó la fecha de venta, el producido del día 4, pues, sí, le ayudó a completar para esta comisión que estaba por cerrar, pero el excedente, miren que aquí hay un excedente, 70 mil por el lado izquierdo, ¿sí? Y los 48 mil por el lado derecho. Ese excedente la compañía lo reparte a nivel mundial, ¿listo? Eso ya es otra capacitación, pero lo reparte a nivel mundial. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Maximizar los PB que te rindan más o dejarlos que se vayan a esa repartición mundial que hace la empresa? Eso no lo decido yo, lo decides tú. Mi tarea es aquí explicarte cómo funciona esta herramienta de fecha de venta, ¿listo? Entonces, en este ejemplo ya vimos que el objetivo fue hacer la compra el día 4, esos 10 mil PB por izquierda, y meterlos al sistema con fecha de día 3, ¿listo? Que hay que tener en cuenta que el sistema trabaja con el horario de Corea del Sur, súper importante. Ahora, si tú vas en este ejemplo, en este ejemplo, 10 mil PB nos hace falta por izquierda, ¿cierto? Vamos a comprarlos el día 4, pero con fecha de día 3 en el sistema. Ahora, si no hay una persona en tu lado izquierdo que pueda meter la compra con fecha de día 3, entras con una membresía que esté debajo tuyo por tu lado izquierdo y haces la compra, ¿listo? El producto te va a llegar a ti, porque ahí colocas tu dirección de residencia. Ahora, si en tu lado izquierdo ya tienes un socio que esté trabajando diariamente el negocio, generando resultados, ¿cuáles son los resultados generados? Pues los PB por cada lado, o sea, es que eso no hay discusión, ¿sí? Podemos decir de todo aquí, pero si no hacemos crecer la red, pues no hay resultado. Entonces, ¿el resultado desde qué lado se mira? Desde ese, lo que esté generando ese socio de cada lado, ¿sí? Entonces, si es una persona comprometida que trabaja diario, el resultado se ve en forma de PB, pues evidentemente, como está en mi lado izquierdo, ¿qué es lo que yo hago? Hacer una compra de esos 10.000 PB, pues debajo de él, para ayudarle a que también cierre su comisión, ¿sí? Si hay varios socios debajo, recuerde que este es un ejemplo, y estamos tomando como ejemplo que faltan 10.000 PB por el lado izquierdo. Si hay varios socios debajo, en ese lado izquierdo, que están generando resultados, pues voy y busco el que esté más abajo, más abajo. Porque al ayudarle, al meter la compra del que es debajo, del que está más abajo, que esté, por supuesto, comprometido, pues todos esos PB le van a subir a los que están de ahí para arriba, ¿listo? Entonces, espero que esta capacitación, pues nos haya dado alguna luz, alguna claridad de esto, porque es fundamental. Si tú entiendes esto, ya sabes cómo echar a rodar tu negocio, ¿sí? Porque entiende ya cómo funciona el tema de los 60 dólares, de la comisión general, de la fecha de venta, con qué frecuencia puedes hacer esos 60 dólares, y si entendiste esto del ejemplo, todo lo que hemos dicho en esta capacitación, pues evidentemente ya lo demás lo vas a entender fácil, porque va a ser lo mismo, pero con 700 mil de cada lado y te vas a ganar 120 dólares, que pueden ser diarios, ¿sí? Después, millón y medio de cada lado, que son 240 dólares, ¿sí? Después, 2 millones 400 mil de cada lado, que son ya 360, y así sucesivamente, así es como funciona, ¿listo? Evidentemente ya pues va a haber puntuaciones que son muy altas, si no logramos, digamos, aplicar esta herramienta de fecha de venta, pero esta herramienta de fecha de venta nos va a servir mucho para las dos primeras, 300 mil de cada lado, que son 60 dólares, y 700 mil de cada lado, que son 120 dólares. Ya evidentemente las otras puntuaciones, pues, si son pocos puntos, los podremos hacer, pero si ya son demasiados, pues evidentemente no, pero ese es el objetivo. Así que me alegra mucho, te felicito, y recuerda que si quedaste con dudas de este video, vuélvelo a repasar, ahí está la clave, ¿listo? Normalmente, y en mi caso, para entender esto, pues tuve que estudiar, 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 no es algo que se entienda la primera, tratamos de hacerlo aquí pues lo más didáctico, lo más sencillo posible. Me da mucho gusto saludarte, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.